Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos sean todos a nuestro culto en línea desde casa de la congregación bíblica Casa de Oración. Les saludamos con todo el cariño, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia y como siempre les pedimos que nos envíen su saludo por el chat. Por favor no lo olviden, nos complace mucho saber pues quienes nos acompañan, quienes están con nosotros cada domingo o bueno las veces que el Señor les permita estar allí. Por supuesto si nos besen diferido también te agradecemos mucho que nos dejes tu mensajito. Vamos a comenzar este tiempo mis hermanos con una pequeña porción de la palabra como de costumbre y bueno el Señor me trajo hoy una palabra a propósito de un acontecimiento próximo a suceder en nuestro país, un acontecimiento político digamos que importante, importante porque nuestra sociedad se ha visto fuertemente afectada por todas estas situaciones políticas, sociales y aunque seamos ciudadanos del reino pues no podemos estar distantes de lo que nos toca, de lo que corresponde y de lo que vaya a pasar pues. Sin embargo nuestra misión, una de las principales cosas que debemos tener presente es por supuesto colocar a nuestro Señor en primer lugar. Vamos a leer hoy en Primera de Crónicas capítulo 19 versículo 13 y dice Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca. Amén. Es solo un versículo pero es bien poderoso porque está en nosotros entregar todo en sus manos pero también el Señor nos pide que nos esforcemos, hagamos nuestra parte como ciudadanos hagamos lo que nos corresponde hacer, pero siempre teniendo presente que es el Señor el que va delante de nosotros rogándole y pidiéndole pues que haga su voluntad, que haga lo que bien le parezca. Vamos a orar hermanos vamos a entregar este tiempo en las preciosas manos del Señor y sobre todo entregarle nuestra nación, nuestro país para que sea el lumbrera en nuestro camino Oremos Señor bendito Dios, Padre de la Santa Gloria Padre bueno, Padre santo, Dios todopoderoso creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto nos rodea reconocemos tu majestad y tu poder y te estamos agradecidos Señor, eternamente agradecidos por esta nación que nos has dado Señor por nuestros hermanos, por el lugar donde tú nos has permitido vivir Señor porque hasta hoy nos has traído con vida Señor Padre tú nos pides que nos esforcemos, que nos esforcemos, que hagamos bien a nuestro pueblo también nos pides que confiemos en ti Señor y queremos declarar en este día esa plena confianza que debemos tener en ti Señor Padre aceptando tu voluntad, aceptando como siempre pues, tus designios Padre de la Santa Gloria, entregamos en tus manos nuestra nación nuestros hermanos, aun los que nos encontramos fuera de nuestro país, de nuestra tierra bendícenos Dios, ilumina nuestro camino Señor y que nuestro esfuerzo sea siempre guiado por ti Señor para que se haga siempre tu santa voluntad Gracias Padre, gracias por todo mi Señor te alabamos, te bendecimos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos Señor para que seas tú Señor transformando nuestras vidas gloríficate Señor en el tiempo de la alabanza, de la adoración y que en el tiempo de tu palabra Señor podamos estar atentos abrir nuestros oídos espirituales escuchar tu palabra y obedecerte Padre bendícenos oh Dios bendice nuestro pastor su familia y a cada uno de nuestros familiares te lo pedimos oh Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén bendiciones queridos hermanos continuamos con nuestro tiempo de alabanza Buenos días a todos amigos y hermanos que nos acompañan en este culto en casa les enviamos nuestros abrazos y bendiciones hoy celebramos que el Señor merece toda nuestra adoración Él es el Dios todopoderoso soberano creador de los cielos y la tierra quien también es nuestro glorioso redentor y salvador hoy depositamos toda nuestra fe en Él pues es veraz y digno de nuestra confianza alabemos al Señor cantando el Dios que adoramos El Dios que hizo los cielos y la tierra pone el poder de su palabra y reina con autoridad el Dios que aún los vientos le obedecen una palabra suficiente para los muertos levantar nadie es como Él oh gran yo soy tú eres el Dios que adoramos todopoderoso y soberano y grande misericordia y poder para salvar tú eres el Dios que adoramos y en derroto la muerte y el pecado glorioso redentor y rey te adoramos te adoramos te adoramos a ti y seguimos declarando sus maravillas vamos iglesia cantemos el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus ojos nuestra culpa y transgresión su nombre es Jesús exaltado sobre todo nombre sobre todo nombre solo en Él hay salvación nadie es como Él nadie es como Él oh gran yo soy tú eres el Dios que adoramos todopoderoso y soberano y grande misericordia y poder para salvar tú eres el Dios que adoramos quien derrotó la muerte y el pecado glorioso redentor y rey te adoramos como no adorarte rey a mí sea la gloria como un solo cuerpo contemos esto iglesia a Él sea a Él sea la gloria y el poder todo es Él y para Él a Él sea la gloria y el poder sólo es Él y para Él tú eres el Dios y adoramos todopoderoso y soberano y grande misericordia y poder para salvar tú eres el Dios que adoramos quien derrotó la muerte y el pecado glorioso redentor y rey y rey te adoramos te adoramos te adoramos a mí oh Señor sólo a ti sólo a ti oh Señor en la cruz Cristo mostró que entregó todo para darnos salvación Él derramó hasta la última gota de sangre no fue fácil Él también tuvo miedo pero puso toda su confianza en el Padre hoy seguimos su ejemplo y le entregamos nuestros temores en medio de la prueba y el dolor pues Él sostiene nuestra alma exaltemos a nuestro Señor con el canto Gexemaní Estuviste allí Gexemaní Corriste a los brazos de tu alma entregaste tu copa el temor sólo tú me puedes entender el dolor ha apagado la piel que tengo hoy mi copa de temor tus milagros no quiero olvidar sólo tú me puedes entender por eso hoy vengo a ti Jesús fijo mis ojos en ti y me rindo no estoy solo en la oscuridad tú me llevas al mar tú me llevas al mar voy a adorar mi confianza está en ti tú eres la ropa que sostiene mi alma tu amor echa fuerte el temor tu mano sobre mí calma mi ser tu mano sobre mí calma mi ser por eso hoy vengo a ti Jesús fijo mis ojos en ti y me rindo no estoy solo en la oscuridad tú me llevas al mar por eso hoy vengo a ti Jesús fijo mis ojos en ti y me rindo no estoy solo en la oscuridad tú me llevas al mar Oh, 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 oh En el que está bien tu presencia y fuego a mí En los pívis y en los brazos de papá Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida Envuelto y estoy en tu presencia y tengo al vivir De los tibios y la fe, a sus papás Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida 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 Tu voz me da vida Yo me estoy solo en tu historia Tú estás conmigo Jesús Señor, Tú eres nuestra esperanza La roca que nos sostiene El ancla firme de nuestra fe En Ti somos fuertes Y podemos superar toda tempestad Tú eres nuestro Rey Y por Tu gracia somos justificados por la fe Adoremos al Señor con el canto Mi roca Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre cogeré Nadie más dependeré Solo en su nombre cogeré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Cuanto no puedo hacer su paz Sé que su gracia siempre igual En la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Hey Jesús Fuerte soy Su gloria, mi bruja es Su fresca, mi fiesta Él es Rey Él es Dios Él es Rey Él es Jesús Fuerte soy Su gloria, mi bruja es Su fresca, mi fiesta Él es Rey Él es Jesús Fuerte soy Su gloria, mi bruja es Su regla, mi fiesta Él es Rey Hoy día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe En su presencia voy a ser Gracias por ver el video. 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 Gracias Señor por mostrarme que en medio de la oscuridad puedo confiar. No estoy solo, pues Tú caminas conmigo y me llevas al Padre. Gracias Señor por ser nuestra esperanza en quien podemos depositar nuestra confianza. Tú eres la roca firme sobre quien reposa mi fe. Gracias por tu palabra que me enseña a confiar en Ti. Y una vez más mis amados, les damos la bienvenida a todos los presentes y les invitamos a colocar un saludo por el chat si todavía no lo has hecho. De esta forma nosotros también podemos saludarles y bendecirles a la distancia. Y hoy queremos terminar este tiempo de alabanza y adoración con el himno Es Cristo la roca, declarando que Jesucristo es nuestro refugio y el ancla de nuestra fe. Invitamos a quienes puedan ponerse de pie a hacerlo para entonar este precioso himno. Cantemos, Es Cristo la roca. En las inmensas olas de embravecido mar Que asaltan de mi alma la pobre embarcación Con plena fe en Cristo, clambe y el huracán Desecho cual instante a la voz de Dios Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos y ayes de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Me guarda de peligros, de pruebas de dolor Él manda que los vientos no agiten de empezar Los mares se detienen, la ola reposó Y en Cristo pico el ancla confiando más Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos y ayes de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Mi dulce salvador, mi hermoso amigo y Dios Que en libra de tristeza, el ancla de mi fe Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor La fuente inagotable de dicha y piel Es Cristo la roca, el ancla de mi fe Los males lamentos y ayes de temor Terminarán por siempre con mi supremo Rey Es Jesucristo mi refugio Amén Jesucristo nos libra de males y temores Pues es la roca que sostiene nuestra fe Pueden sentarse mis amados Ahora los dejo con Leo Quien está a cargo del resto del servicio Bendiciones para todos Gracias Rosy Querido amigo, querido hermano Gracias por acompañarnos hoy En este culto en casa Quiero bendecirte con la bendición sacerdotal Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz, amén Gracias Señor por este privilegio De acercarnos libremente ante tu trono El mensaje de hoy está a cargo De nuestro querido hermano Jesús Javier Prada De modo que les invito a que hablemos juntos Para prepararnos a la exposición de la palabra Y para bendecir a nuestro amado predicador Dios nuestro Bendito Padre Eterno Venimos ante ti con corazones sinceros En plena certidumbre de fe Disponiendo todo nuestro ser A la exposición de tu santa palabra Rogamos por tu santo espíritu Nos prepares para recibir Atesorar y poner por obra El mensaje que nos quieres dar en este día Te damos gracias por la vida y ministerio De nuestro amado hermano Jesús Javier Prada A quien tú has constituido Como predicador y maestro De tu santa palabra Rogamos que sigas dirigiendo sus pasos Según los maravillosos propósitos Que tienes para tu siervo Prada Y su hermosa familia Te pedimos que le multipliques En todo don espiritual y material Según la riqueza de tu gracia Y tu buena voluntad Para con nuestro hermano amado Y su casa En el nombre de tu hijo amado Jesucristo El autor y consumador de la fe Amén A continuación Nuestro amado hermano Jesús Prada Adelante Shalom La paz de Dios Para mí es un privilegio Poder compartir con ustedes Una vez más Una reflexión Bíblica Hoy quisiera hablar Sobre la fe La fe a la manera de Dios Y para introducir ese tema Quiero primero decir Que hay cuatro cosas Que caracterizan al mundo de hoy La primera de ellas Es el escepticismo Es decir La duda Especialmente la duda Hacia la Biblia Hacia Dios Hacia la iglesia En segundo lugar La secularización Es decir Esa separación De lo espiritual De lo cotidiano Lo santo Lo profano Y reducir Y a la vez Reducir A 45 minutos De culto el domingo La vida espiritual Eso es secularización Luego tenemos Otra característica Que es el materialismo Es decir Se le da valor A lo material Lo físico Lo material Es lo importante Y la cuarta característica De este mundo Es que es relativista Es decir Que cada quien Tiene su propia opinión Respecto de las cosas Y no importa Si incluso Sus propias opiniones Son contradictorias Igual todas las opiniones Son válidas Igual de válidas En este mundo Solemos ver entonces Varias posiciones Respecto a la palabra fe Por un lado Hay gente que habla De la fe Como algo de importancia Algo importante Me he encontrado Con personas Que no siguen a Cristo No son religiosas No son cristianas Y les he escuchado decir Hay que tener fe Incluso hace poco En el torneo de fútbol De la Copa América 2024 La selección De fútbol venezolana Tenía como lema Mano Tengo fe Lastimosamente Esa fe A la que estas personas Se refieren No es la fe A la que se refiere La Biblia Más bien Ellos se refieren A un tipo de optimismo De esperanza Por alcanzar Alguna u otra meta Por otro lado Mucha gente Dice no tener fe Muchos de ellos Defienden la ciencia Y dudan incluso De la existencia De Dios Sin embargo La verdad es que En sus vidas cotidianas Y hasta en el ejercicio De su ciencia Demuestran tener mucha fe Y bueno Voy a explicar esto Más adelante Y por último Quiero mencionar Que desafortunadamente Entre los seguidores De Cristo También hay confusión Respecto a Qué es la fe He escuchado Cristianos Preguntarse Por qué no lograron Tal o cual cosa Por qué no recibieron Tal o cual respuesta Si ellos tenían fe Y se supone Que si tienen fe Podrías hasta mover montañas En algunas iglesias Se motiva la gente A tener fe Para lograr Éxito económico Mejor matrimonio Y hasta sanidad De enfermedades Incluso Algunos cristianos Que se enferman En algunos círculos Se les suele acusar De no recibir Su sanación divina Por una supuesta falta de fe Así parece Que cada uno Tiene un concepto De fe Y la vive Cada quien A su manera Y algunos van a decir Que eso está bien Que cada uno Tenga su propia definición No obstante Como seguidores De Cristo Se nos hace importante Verificar en la Biblia Qué dice Dios Sobre la fe Para el que sigue De verdad A Jesús Las opiniones personales De toda la gente De cada uno Se respetan Pero no se aceptan Si contrarían Lo que dice Dios Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana Bienvenidos a esta serie De sermones En los que estaremos Hablando de la fe Desde un punto de vista Bíblico Una fe Que no es a nuestra manera Sino a la manera De Dios Y para ello Tendremos como texto Clave Sobre la fe El conocido pasaje De la carta A los hebreos Capítulo 11 Versículos 1 Y 2 Y voy a leer En la versión Reina Valera 60 Que dice así Es pues La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Porque por ella Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Los antiguos En estos dos versículos Vamos a estar Reflexionando Complementando Con otros textos De la Biblia En estas primeras entregas De estos sermones Quiero enfocarnos Hacia una definición Bíblica De fe Hebreos 11 1 Es un texto Bastante conocido En círculos evangélicos Suele pensarse Como una definición Un concepto Sin embargo Cuando analizamos Más detalladamente Tenemos que concluir Que no se trata Tanto de Un concepto Sino más bien Es un texto Enunciativo Que busca aclarar La utilidad El resultado El propósito Del ejercicio De la fe Es decir Hebreos 11 1 No quiere tanto Definir Demostrar Que es la fe Aunque si Nos quiere aclarar Aquí O sea Nos acerca Nos acerca Hacia su concepto Si Hay que aclarar En este momento También que Fe acá No se trata De una doctrina O el contenido De la fe Como religión Digamos Aquí más bien La fe Se refiere A ese elemento Cuyo Ejercicio O acción Cuando accionas Esa fe Se observa Por los variados Efectos Que produce Bueno Para entender esto Mejor lo voy a explicar Con un ejemplo De un objeto Concreto Estoy ahora En Hebreos 11 1 Es pues La fe ¿Qué es la fe? Digamos Por ejemplo Con un ejemplo Concreto Un martillo De carpintero Digamos El martillo De carpintero Podríamos definirlo Como Esa herramienta Que posee Dos partes Una parte De madera Llamada mango Que sirve Para sostenerlo Una cabeza Metálica Mediante la cual El carpintero A través de Golpes Continuados Incrusta Clavos En la madera Esa sería Una definición Un concepto Para el martillo Del carpintero Sería hermoso Tener una definición Así en la biblia Sobre fe Pero Hebreos 11 1 Es más bien Enunciativa Y volviendo A la analogía Con el martillo Una frase Enunciativa Para el martillo Sería el siguiente Algo así como El martillo Es el que garantiza Que dos maderas Estén fijas Una sobre la otra Es lo que permite Al carpintero Hacer bien Sus trabajos El martillo Es el que Es el golpeador Al cual Ningún clavo Se resiste ¿Sí? Estas afirmaciones Sobre el martillo Realmente son ciertas Pero no apuntan Directamente A una definición Sino más bien A una descripción De su utilidad De su importancia En la carpintería O su relación Con los clavos Y volviendo Hebreos 11 1 Observamos aquí Algo similar Hay unas afirmaciones Sobre la fe Que son muy ciertas Pero que no son Para definir Son más bien Enunciativas No definen Completamente Aunque apuntan A su concepto Más bien Se dirigen Hacia su utilidad El resultado Y el propósito De la fe Y más adelante También vamos a estar Explicando esta frase Por ahora Estamos detenidos Y nos debemos Concentrar Enfocarnos En esa palabrita Que nuestras Biblias Traducen Como pues Como fe Que dice Hebreos 1 Segundo Es pues la fe ¿Qué palabra Es esa que nuestras Biblias Traducen fe? Y para llegar A una definición Sobre fe Precisa Necesitamos Concentrarnos En el significado De esa palabra Original Esa palabra Que suele ser Traducida como fe Por supuesto Unirlas con todo El contexto bíblico Pero concentrarnos En esa palabra En el significado De esa palabra Nuestras Biblias Traducen fe De una palabra griega Que El vocablo griego Pistis Pistis ¿Sí? También según Según el contexto Puede traducirse Como fidelidad Confianza O fianza También tiene su verbo Pisteo Pistis ¿Sí? Sería la La palabra El verbo Pisteo Se refiere Al ejercicio De la fe Confiar Ser fiel O fiarse Su adjetivo Señala A una persona Fiel Una persona Que es fiable Una persona Confiable Fidelidad Fidelidad ¿Sí? Son palabras Asociadas Todas estas cualidades De alguna manera Están emparentadas Estrichamente En el idioma bíblico En esa palabra bíblica Pero también Tienen una buena relación En el español Y lo voy a estar Desarrollando Y explicando A lo largo De estos sermones Y para ello Voy a desarrollar Tres puntos centrales Hoy veremos Uno de ellos Y espero que con estos Cada uno Pueda formarse Entonces Un concepto Bíblico Sobre la fe Y por favor No se pierda Las demás partes De esta serie Para que no le quede Un concepto Incompleto De fe A la manera De Dios Entonces El primer punto Que nos ayuda A comprender Qué es la fe Es el siguiente La fe Es confianza En Dios Repito La fe Es confianza En Dios La confianza Es importantísima En la vida Del hombre Cuando una persona Enciende su automóvil O aborda Un autobús O se monta En un avión Para emprender Un viaje Confía en que Ese carro O ese transporte Ese avión Le va a llevar Hasta su destino De hecho Si aborda un avión Confía en que El piloto Tiene la capacidad La pericia Y las condiciones Para conducir Efectivamente Esa aeronave La confianza Es la creencia Y la seguridad Que tenemos De que alguien O alguna circunstancia O alguna cosa Actuará Funcionará Se presentará De cierta manera Esperada Bajo ciertas condiciones Por ejemplo Cuando yo me senté En esta silla Me senté confiado En que la silla Va a responder De una cierta manera Ella me va a sostener En este sentido Todos los seres humanos Todos somos Seres de fe Porque confiamos Bastante Y que bueno Que esto es así Porque si no El mundo sería Muy caótico Y viviríamos En una Sosobra Insostenible Si no confiáramos Si no tuviéramos Esa Llamemos la Fe natural O confianza natural Andaríamos Inseguros De todo Dudando de todo Estaríamos Paralizados Y nosotros confiamos Hacemos planes Porque confiamos En que el día siguiente Amanecerá Y estaremos vivos Confiamos en que La empresa Donde laboramos Nos va a pagar El salario El fin del mes Confiamos en que Cada socio Va a hacer su parte Cuando vamos a hacer Un negocio Confiamos en que Nuestros hijos Están en la escuela Y van a aprender Cosas que le ayudarán A su futuro Confiamos en nuestros ojos Cuando vemos el semáforo Y dice Verde Para que crucemos Incluso el científico Que dice No creer en nada No creer en nadie No creer en Dios Él confía en que Sus métodos Y experimentos Le van a dar Buenos resultados Sobre la realidad Material De las cosas Que estudia El científico Confía en las matemáticas Confía en las teorías Escritas Incluso antes Que él mismo Hubiese nacido Estudia el universo Porque cree Confía en que Es posible Entender el universo El universo Es inteligible Es decir Confía en que El universo Se puede comprender Y cree que Lo que él hace El científico Cree Confía en que Lo que él está haciendo Va a ayudar Al progreso De la humanidad Del conocimiento Del universo Sin confianza natural Todo esto es confianza natural Y sin confianza natural No hiciéramos planes Porque no confiaríamos En que será de mañana Renunciaríamos a la empresa Donde elaboramos Porque No sabríamos De hecho Pensaríamos Que es muy poco probable Que nos va a pagar El salario A fin de mes Y no queremos Perder nuestro tiempo Y todo nuestro trabajo No haríamos negocios Porque no creemos En los socios No confiaríamos En ellos No sabríamos Si cada uno Va a ser su parte Del trato De hecho No nos montaríamos En ningún automóvil Ni mucho menos En un avión Pues dudaríamos Si nos va a llevar Bien A nuestro destino Tampoco enviaríamos A los niños Al colegio A la escuela No cruzaríamos Ninguna calle Hasta el científico Dejaría de hacer ciencia Porque no sabría Con cierto grado De certidumbre Por lo menos Si su método Le va a dar buenos resultados Va a dudar De toda teoría Y va a tratar De comprobar Toda teoría Antes de llegar Finalmente A lo que él quiere estudiar No sabría Si los resultados Obtenidos En sus experimentos Corresponden Con hechos reales Desconfiarías De la precisión De las matemáticas Entonces no calcularía nada Pero de manera natural Confiamos Confiamos En nuestros sentidos Confiamos En las máquinas Confiamos En los pilotos Confiamos En los choferes Maestros Y confiamos Que amanecerá Y viviremos Así entonces Hay una confianza natural Entendemos Naturalmente Lo que es Confianza Y la fe Es Confianza O mejor dicho Implica Confianza Pero la confianza Exige un objeto O sujeto De esa confianza Yo no puedo decir Confío en la nada De hecho Siempre El confiar Fiarse O ser fiel Y acá estoy ya Relacionando esas palabras Son acciones Que descansan Sobre algo Que son relativas A algo O a alguien Que van dirigidos A algo O a alguien Siendo más esquemático Digámoslo así La fe requiere Siempre dos elementos Número uno El que ejerce la fe El que confía Y el número dos Aquel O aquello ¿Sí? Que es digno De esa confianza Aquello que es Confiable En lo que se confía Siempre en la fe Están estos dos No podemos Ejercer fe O tener fe En la nada O una esperanza En la nada Sería absurdo Decir que uno Confía en la nada Simplemente absurdo La Biblia nos muestra Que la fe verdadera La fe a la manera De Dios Debe ser dirigida Hacia Dios Él Debería ser El objeto De nuestra confianza Debemos confiar En Él Pero ¿Por qué Deberíamos creer En Dios O confiar en Dios? ¿Por qué razón? ¿Había alguna razón Para confiar en Dios? Bueno Como humanos Siempre necesitamos O buscamos Algunas señales Que nos indiquen Si podemos Confiar en algo O alguien Por ejemplo Si tienes que escalar Una montaña Estás subiendo La montaña Y de pronto Ves una roca Que es grande Que está bien puesta Que está bien Incrustada En la montaña Eso te da seguridad Y dices Esta roca Es confiable Si yo me sostengo De ella Confiadamente Voy a estar seguro Esta roca Me va a sostener O también Podrías ver Una planta No sé Tipo arbusto O árbol Que está bien plantado Bien enraizado Te da la confianza De sostenerte De Él Te confías Confías tu vida En cambio Si ves una roca Medio puesta En el suelo Rodeada de arena No muy pesada No te daría confianza Así De agarrarte De sostenerte De ella Y lo mismo Pasaría Si ves una planta En deble O un pequeño pasto O un arbustito O una rama seca Medio Medio puesta No te daría confianza Buscamos señales En las cosas Para saber Si podemos confiar O no Asimismo Buscamos señales También en las personas Esas señales Buscamos esas señales Que nos indiquen Si podemos confiar En ellas O no Realizando este sermón Encontré un artículo De una periodista Se llama Sandra Apolinar Que escribió un artículo Con una lista De señales Que posee una persona Que es digna De confianza Es decir Señales que buscamos En personas Para ver si podemos Confiar en ellas Ella dice Que una persona Que es digna De confianza Siempre es ella misma Es decir Nunca vas a pensar Que es una persona Falsa O que tiene Una personalidad Confusa Dice que Los signos De confianza Las personas Que son dignas De confianza Son honestas Serán siempre Sinceros Sinceras Contigo No encuentran La necesidad De esconder nada Te dirá Que lo que le gusta Incluso lo que no le gusta De ti También te lo va a decir También podrías Reconocer Una persona De confianza Cuando lo ves Respetando a los demás Es decir Cuando Intuimos Intuimos Que se puede confiar En alguien Porque Esa persona Es buena Y Como tú ves Que trata A la demás gente Que está alrededor De ellos También piensas Intuyes Que te puede Tratar bien A ti Otra característica Que esta periodista Menciona Es que las personas Dignas de confianza No tratan De agradar A todo el mundo Simplemente son honestos También Cuando no les gusta Algo Ella dice Que las personas Dignas de fiar No encuentran La necesidad De que todos Les quieran Ser queridos Por todos Esto Demuestra que son Veraces Consigo mismos Y con los que están A su alrededor Realmente Puedes confiar En gente De este tipo Cierra la periodista Diciendo Realmente Puedes confiar En gente De este tipo Bueno queridos Bueno queridos Déjenme decirle Algo Dios tiene Todas esas Características Y muchas más Que nos señalan Lo muy digno Que es El de toda Nuestra plena Total Confianza Les digo Hay dos maneras También En las cuales Podemos examinar Nuestra vida Y verificar Si confiamos En Dios Voy a unir Estas dos cosas Las cualidades De Dios Que le hacen Ser digno De confianza Y tal y a la vez Cómo podemos Examinar Nuestra vida Para verificar Si estamos Confiando En Dios Entonces voy A la primera La primera Es verificar Si confiamos En lo que Él Ha Dicho Como mencioné Anteriormente Confiamos En las personas Que siempre Dicen la verdad En las personas Veraces Escuché hace poco La historia De un hombre Que aceptó Trabajar Para una compañía Él solo ejercía De recepcionista Pero Estando en su puesto De trabajo Un día Alguien llamó Preguntando por el jefe El hombre Avisó a su jefe De esta llamada Pero el jefe Le hacía señas Le respondía Dile que no estoy Dile que no estoy El secretario Tapando el micrófono Del teléfono Le decía No puedo decir No puedo decir eso Si usted está aquí Entonces el jefe Le insistía Dile que no estoy Pero el hombre También le insistía No puedo decir Esa mentira Molesto El jefe Le arrebata El teléfono Rapazmente Y responde Al terminar Al terminar La llamada telefónica Le despide Gruñonamente Al hombre Bueno El hombre Perdió su empleo Por decir la verdad Meses más tarde El jefe El jefe Llama por teléfono A este hombre Y le pide Que regrese A su empresa Regresa Ven a trabajar Con nosotros Pero Ahora como ejecutivo No como recepcionista Sino como ejecutivo De nuestra empresa Y por qué Ese cambio Por qué Le despidió Tan feo Ahora le quería De vuelta En su empresa Y el jefe Le respondió Que necesitaba Alguien En el puesto Que sabía Que no le iba a mentir Alguien En quien Él pudiera Confiar Entonces Es así Cuando la gente Es veraz Sentimos Que podemos Confiar En esas personas Y una cualidad Importantísima De Dios Que nos Hace ver En su palabra Es que Él es digno De toda nuestra Confianza Porque Él es Veraz Juan 3 33 Y Romanos 3 4 Dicen Dios Es Veraz De hecho Romanos 3 4 En comparación Con el hombre Dice Antes bien Sea Dios Veraz Y todo Hombre Mentiroso O sea La veracidad De Dios Es tan cierta Tan Verdadera Que Toda Verdad Del hombre Es Incompleta En comparación Con su verdad Antes bien Dios Es veraz Juan 14 6 Jesús Mismo Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y luego Oró por su discípulo Diciendo Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra Es Verdad Y el salmo 119 43 Dice Señor Jehová Dios mío No quites De mi boca En ningún Tiempo La palabra De verdad Porque en tus Juicios Esperos Así Espero Así que La palabra De Dios Es verdadera Y por eso Podemos confiar En lo que Dios Nos dice Proverbios 16 20 También expresa Esto mismo Cuando dice El entendido En la palabra Hallará el bien Y el que confía En Jehová Es bienaventurado Entonces Entender la palabra Implica Implica también Confiar En Jehová Confiar en Dios Entonces ¿Cómo sabemos Que confiamos En Dios Cuando confiamos En su palabra? Es hermoso Como Dios Nos da En este sentido Hermosas Promesas Para los que Confían En Él Jeremías 17 Versículo 6 Al 7 Dice lo siguiente Bendito El varón Que confía En Jehová Y cuya Confianza Es Jehová Porque será Como el árbol Plantado Plantado Arraigado Plantado Junto a las Aguas Que junto A la corriente Echará Raíces Y no Verá Cuando viene El calor Sino que Su hoja Estará Verde Y en el año De la sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Para los que Leen Biblia Saben que Este texto Concuerda Mucho Claramente Con el Salmo 1 Donde Es bienaventurado Fíjense Jeremías Dice bienaventurado El que confía En Jehová Y en el Salmo 1 Dice bienaventurado El que se Deleita En la ley De Jehová En su ley Medita De día Y de noche Entonces hay una fuerte Relación Entre confiar En Jehová Y confiar En su palabra Meditar En su palabra Entonces tenemos Una señal clara De confianza En Dios Cuando confiamos En su palabra ¿Cree usted Lo que Dios Dice? La naturaleza De esta pregunta Y de la confianza Radica No en si usted Cree En Dios Sino Si usted Le cree A Dios Note la diferencia Que habrá Si usted sale Por la calle Y pregunta A la gran mayoría De personas Le va a decir Que ellos Creen en Dios Pero El resultado De esa encuesta Será muy diferente Si usted le pregunta A las personas Si ellos creen Lo que Dios Dice en su palabra En la Biblia Y vaya diferencia Santiago 2.19 Dice ¿Tú crees Que Dios es uno? También los demonios Creen y tiemblan Es decir Que la gente Que solo cree En Dios Y no le creen A Dios Parece que no hacen Nada Distinto A lo que los mismos Demonios Ya hacen Al contrario Romanos 3.4 Gálatas 3.6 Santiago 2.23 Nos dicen Que Abraham Le creyó A Dios A Dios Es decir Dios le dio Una promesa Y Abraham Le creyó A Dios Así que Si usted Quiere saber Si está Confiando En Dios Debe preguntarse Si usted Está confiando Creyendo Y siguiendo Su palabra ¿Le crees A Dios? Te voy a poner Ejemplos concretos Por ejemplo Él dice en Romanos 3.23 Que todos pecados Están destituidos De la gloria de Dios También en Romanos 6.23 Dice que la paga El pecado es muerte Y la salvación Es un regalo Una dádiva Que Dios da Por medio de Cristo En Juan 3.18-19 Dice que la condición De pecado Tiene a las personas Incluyéndote Bajo condenación Eso significa Eso significa que eres pecador Y que tu pecado Te aleja de Dios Y de sus propósitos Y que después De esta vida Si no tienes A Cristo Irás al infierno Juan 3.16 Dice que Dios Amó tanto al mundo Que envió a su Hijo Para que todo El que cree en Él Tenga vida eterna En Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí En Juan 1.12 Dice que todos Los que reciben a Jesús Es decir Los que creen en su nombre Les da potestad De ser hechos hijos de Dios La Escritura dice Que Cristo murió Por nuestros pecados Y resucitó al tercer día Luego ascendió al cielo Y Él es el único mediador Entre Dios Y los hombres También dijo Que era necesario Que nazcas de nuevo Para poder entrar En el reino de Dios ¿Tú crees estas cosas? ¿Crees esto? ¿O crees que no eres Tan pecador Como para merecer el infierno? No, yo soy en general bueno ¿Estás creyendo O no estás confiando En lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O crees que hay varios caminos? Varias formas Religiones Que te pueden llevar al cielo Porque Jesús dijo Yo soy el camino Y nadie va al Padre Sino por mí ¿Crees esto? ¿O piensas que Jesús No era el Hijo de Dios? Quizás Jesús era solamente Un gran maestro Un gran profeta Un líder ético ¿Crees esto? ¿O piensas que la condenación Y la vida eterna Son mitos Son parábolas Son figurativos? ¿Crees lo que Jesús Realmente dijo Y crees que realmente Resucitó? ¿O eso es un invento De hombres De siglos más tarde? Tu respuesta A estas preguntas Determinarán No solamente Si confías realmente En lo que Dios dice De hecho De hecho Estas preguntas En particular Determinarán Tu destino eterno Ojalá pudieras decir Sabes Sabes que les verás Que él no miente Porque lo dice Su palabra Creerá su palabra Creerá todo lo que Él dice Creer todo lo que Lo que él ha dicho Si es que decimos Que confiamos plenamente Esté en él Si confías en él Cuando estés en dificultades Vas a creer Isaías 43.2 Que dice Que no importa Si pasas por agua O por fuego Él está contigo Él es el mismo Que dijo también En Hebreos 13.5 No te dejaré Ni te desampararé Si tú crees Y confías plenamente En Dios Confiará en que dijo En que él dijo En el mundo Van a tener aflicciones Pero Confías Confías de mí Yo he vencido Al mundo Si confías en él Cuando veas Toda la maldad La angustia La corrupción Que hay en este mundo Confiarás en él Que lo predijo En Lucas 21 En Mateo 24 En Marcos 13 Confiarás en que Él viene pronto Y establecerá Su justicia Y paz verdadera Si confías en él Creerás Sus relatos Él dice que Creó los cielos Y la tierra Él creó Al ser humano Su imagen Y semejanza Que dijo Abraham Que liberó milagrosamente Israel de la esclavitud Egipcia Haciéndolo pasar Abriendo el mar en dos Creerás todos Sus milagros Es más Confiar en Dios Te ayudará A cumplir Sus mandamientos Amarás a tu prójimo Porque sabes Que esa persona Que tiene Delante de tus ojos Delante de ti Con todas sus Con sus imperfecciones Con todos sus errores Con todos sus pasados Sus debilidades Esa persona Fue hecha A imagen De Dios Confías en Dios Si confías en Dios Lucharás por tu matrimonio Perdonarás las ofensas Enseñarás a tus hijos En la fe Harás justicia Cumplirás todos los mandamientos De Dios Porque sabrás de Dios Porque sabrás que son verdaderos Sabrás que son justos Que Él los dio Para que vivas bien Para que seas ejemplo Y porque Él te ama En resumen Confiarás En que toda su palabra Es buena Y cierta La segunda manera De verificar Si en nuestra vida Estamos confiando en Dios Es si estamos Conociéndole Y cuando hablo De conocer No me refiero Solamente a conocer De Dios Sino a conocer A Dios Es decir Teniendo una experiencia Personal con Dios Y aquí deberías Contestar a la pregunta ¿Estoy caminando Con Dios? Estoy caminando Con Dios Bueno Para conocer De Dios Basta con regresar A la Biblia Pero para conocer A Dios Hay que hacer Lo que dice La Biblia Nuevamente te doy Ejemplos concretos La Escritura Nos habla acerca De la personalidad De Dios La Biblia Nos dice Que Él es misericordioso Justo Bueno Que cumple Lo prometido Que ama A los que le aman Etcétera Además nos dice Que Él no cambia Él sigue siendo Igual que ayer En Hebreos 13 8 dice Que Jesús Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos De modo que Lo más estable Seguro Inmutable Que podemos conocer Es Dios Esto es una gran señal De alguien digno De toda nuestra confianza Entonces a medida Que leemos la Escritura Le vamos conociendo Y confiamos más En Él Porque conocemos Más De Él Él es esa roca De la que te hablé Al principio Del escalador De la montaña Que encuentra Esa gran roca Él es esa roca Es 100% confiable Podemos sujetarnos De Él Confiar nuestra vida Pero saber esto Podría quedarse Solamente En algo intelectual Algo de conocimiento Y Dios No quiere Dios no quiere Que eso ocurra Él quiere Que le conozcas Caminando en la vida Dios mismo Hace esta invitación En la Biblia Vemos hombres y mujeres Caminando con Dios De hecho Esto lo dice La Escritura Explícitamente Acerca de Noé Y de Enoch También lo vemos En la vida De innumerables personajes De la historia Como Abraham David Etcétera Pero el mejor ejemplo De alguien Que camina Con Dios Es Jesús Mismo Él tenía Una constante Comunión Con el Padre Oraba a Dios Agradecía Pedía guía Hacía lo que El Padre Le mandaba Era obediente En el Salmo 34.8 Dice Gustad Gustad Probad Saboread Y ved Observa Mira Que bueno Es Jehová O que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía En el Salmo 34.8 Este Salmo Nos muestra Que Dios Es bondadoso Así que Él nos trata Con su bondad Recuerdan Una de las cualidades De las personas confiables Y nos invita Y Dios nos invita A gustar Saborear A ver Es decir A palpar A vivir La bondad de Dios Y esa bondad de Dios No es algo que está escrito En un papel Es algo que se palpa Que se ve Que se observa El Salmista El Salmista aquí Invita a reflexionar Sobre todas las bondades De Dios Para empezar Bueno Él te creó Te dio vida Cada día Te hace salir el sol De hecho Hace salir el sol Sobre justos e injustos Es paciente Con respecto al juicio No queriendo Que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Él te está dando Ahora la bendición De escuchar su palabra Y en verdad Que Dios es bueno Y solo mencioné aquí Lo más general Lo que podría aplicar Para todo ser humano La invitación Es que cada día Vayas ante Dios Tengas comunión con Él Ores Agradezcas su bondad Reconozcas su bondad Que confíes en que Él es bueno Puesto que Como dice la Biblia A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Tener comunión con Dios Es una muestra De que confías En Él Acá Surgiría una pregunta ¿A quién tú acudes Cuando tienes un problema? ¿Qué es lo primera La primera solución Que viene a tu mente Cuando viene un problema? ¿Corres a los brazos De Jesús? ¿Corres a tener comunión Con Dios Con tu Padre? ¿A dónde vas? Otro Salmo El 115 Versículo 9 Dice Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Este texto Nos habla de la capacidad Y la disposición De Dios Para ayudarnos Y protegernos Esa es otra cualidad Que aumenta Nuestra expectativa De confianza El salmista Aquí invita A confiar en Dios De hecho Si lees todo el Salmo Te vas a dar cuenta Que está hablando De no poner la confianza En nada más No en otra cosa Que no sea Dios Mientras que las naciones Confiaban en sus ídolos Muertos Salmo 115 Este es el que estoy Analizando El salmista Invita a confiar En el Dios Vivo Hoy en día Las personas También suelen confiar En algunos ídolos Un ídolo Es cualquier cosa Que pongas En el lugar Que le corresponde A Dios Algunos tienen Como ídolos Sus posesiones Sus estatus Sus cuentas bancarias Ponen su esperanza En sus estudios En la economía Incluso algunos confían Que el próximo año Será mejor Como si un cambio De fecha Va a solucionar Todos los problemas Otros confían Que la ciencia Resolverá Los problemas Del mundo Otros confían En un cambio De gobierno Cuando salga Este presidente Y entre otros Ahí todo va a ser bueno O cuando hay un cambio En la ideología O cuando Se termina La guerra En tal lugar La gente Confía en estas cosas Pero la Biblia Nos invita A confiar En Dios En ese mismo Salmo 115 Dice que los ídolos Están muertos Y los que los siguen A estos ídolos Están igual de muertos Como los ídolos Y más adelante Expresa también El mismo Salmo Dice Los muertos No alabarán A Jehová A Dios Pero nosotros Sí Sí Bendeciremos a Jehová Desde ahora Y para siempre De modo que Nuestra confianza En Dios Se expresa En cuanto Lo alabamos Es decir En nuestra devoción Por Él Y vuelvo A la primera pregunta ¿Estás caminando Con Dios? En un sentido práctico Esta pregunta es ¿Tienes tu constante Devoción A tu Señor? Le alabas Le agradeces Con frecuencia Corres a Él En oración Cuando estás en problemas Aprendes de Él En su palabra Le pides perdón Por tu pecado Buscas hacer su voluntad Ruego a Dios Que así sea Y que En tu vida Muestres confianza En Dios Nos vemos En una próxima oportunidad Pero antes Quiero que oremos Señor Fortalece nuestra confianza En Ti Confiaremos más en Ti Mientras más Nos acercamos a Ti Mientras más Caminamos contigo Mientras más Aprendemos de Ti En tu palabra Y mientras más Confiamos en que Lo que dice tu palabra Es cierto Porque Tú eres veraz Gracias Por tu palabra En el nombre De Cristo Jesús Amén Con esto me despido Hasta la próxima Shalom Gracias Jesús Javier Alabamos a Dios Por su bendita palabra Les invito a que cierren Sus ojos Y concentren su atención En el mensaje Que hemos recibido El día de hoy El común El común de las personas En nuestro medio Dice que cree en Dios Pero la fe A la manera de Dios Va más allá La fe Es confianza en Dios Examina tu propia vida Y verifica Si realmente Confías en Dios Confías en lo que Él ha dicho Le crees Le crees A Dios Estás conociéndole A Él Estás caminando Con Dios Para conocer De Dios Basta con Regresar A la Biblia Pero Para conocer A Dios Hay que Hacer Lo que dice La Biblia ¿A quién acudes Cuando tienes Un problema? ¿Corres a los brazos De Jesús? ¿Corres a tener Comunión con Dios Con tu Padre? ¿A dónde vas? Ahora toma un minuto Y oré en secreto Según esta reflexión Oremos La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia En el nombre de Jesús Amén Manteniendo esta misma Reverencia Ante el Señor Permíteme Orar Amado Padre Celestial Tú que produces En nosotros Así el querer Como el hacer Por tu buena Voluntad Fortalece Nuestra fe Que no sea Mera credulidad Sino que sea Una verdadera Confianza En ti Haz que nuestra Fe se evidencie En confiar Plenamente En todo lo que Está escrito En tu santa palabra Que nuestra Fe se evidencie En nuestro Caminar contigo En comunión En obediencia Por Jesucristo Autor Y consumador De la fe Amén Quiero hacer una Invitación A los amigos Que nos están Viendo O escuchando O que leen El mensaje Ahora Apreciado amigo Muchos dicen Creer en Dios Pero hoy quisiera Que te formules Una pregunta Diferente ¿Tú le crees A Dios? ¿Crees En lo que Dios Ha dicho? La Biblia Dice que Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Y que la Paga del pecado Es muerte Pero el regalo Que da Dios Es la vida Eterna Por medio De Jesucristo Si tú Le crees A Dios Entonces Aceptas Que Tú eres Pecador Y que tu pecado Te ha separado De Dios Y que te mereces La muerte Pero Dios Te ofrece El regalo De la vida Eterna Por medio De Cristo Cristo Sufrió La muerte Que tú Y yo Merecíamos Para darnos A cambio Su vida La vida Eterna ¿Entiendes Esto? ¿Lo crees? ¿Le crees A Dios? ¿Quisieras Recibir La vida Eterna Que Dios Te ofrece? Si es así Te invito A que hagas Conmigo Esta oración Amado Padre Celestial Hoy quiero Expresarte Que creo En ti Y más aún Que creo En lo que Tú has Dicho Por eso Reconozco Que soy Pecador Y merezco La muerte Pero agradezco Que Jesús Tomó mi lugar Al morir En la cruz Te pido Te pido Perdón Por mis Pecados Y recibo La vida Eterna Que me Ofreces En Cristo A quien Entrego Mi vida Entera Hoy Hoy decido Confiar En ti Y caminar Contigo Pues entiendo Que de esto Se trata La fe Ayúdame A serte Fiel Desde ahora Y para siempre Por Jesucristo Autor Y consumador De la fe Amén Amén Yo te felicito Si tú has hecho Esta oración Es una decisión De cambio de vida Y si lo has hecho Por favor Escríbenos Y nos cuentas Pues queremos Acompañarte En esta nueva vida Celebramos Por todos Los que han tomado Esta decisión Les invito A ponerse de pie Quienes puedan hacerlo Y que entonemos Con alegría El himno Es Cristo La Roca En las inmensas olas Sembradas Iba el mar Que asaltan De mi alma La pobre embarcación Con plena fe En Cristo Clambe y el huracán Desecho Con alegría Y que asaltan Y que asaltan Es Cristo La Roca En la encla De mi fe Los males Lamentos Y ayer De temor Terminarán Por siempre Con mi Supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Me guarda De peligros De pruebas De dolor El manda Que los vientos No agiten De empezar Los mares Se detienen La ola Reposó Y en Cristo Fico En la encla Confiando Más Es Cristo La Roca En la encla De mi fe Los males Lamentos Y ayer De temor Terminarán Por siempre Con mi Supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Mi dulce Salvador Si mi hermoso Amigo Y Dios Que en libra De tristeza Se alegra Amar De ayer Por fe Yo iré Al cielo Mansión De Dios De amor La fuente Inagotable De Dija Y Es Jesucristo La Roca En la encla De mi fe Los males Lamentos Y ayer De temor Terminarán Por siempre Con mi Supremo Rey Es Jesucristo Mi refugio Es Jesucristo La Roca En la encla De mi fe Los males Lamentos Y ayer De temor Terminarán Por siempre Con mi Supremo Rey Es Jesucristo Mi Refugio Es Jesucristo Mi Refugio Es Jesucristo Mi Refugio Amén Nuestra Nuestra Disposición A darlo Todo Por todos En la familia De la fe Proclamamos Nuestro compromiso Con la causa De Cristo Afirmamos Nuestra disposición A dar la vida Por Él Como Él Hizo Por nosotros Anunciamos Que Cristo Pronto Vendrá Con gloria Con gloria A establecer Su reino ¿Crees Esto Realmente? ¿Has Asumido Fielmente Este Compromiso? Examínate Por un instante En silencio Oremos Amado Padre Celestial Gracias por Hacernos dignos De participar De tu mesa Conforme a este Compromiso Que Cristo Nos enseñó En tu nombre Bendecimos El pan Y el vino Y pedimos La bendición De nuestras vidas Por Jesucristo Autor Y consumador De la fe Amén Amén Podemos repartir Los elementos En casa Esperamos A que todos Sean servidos Participemos De la cena Del Señor Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mí Comamos Todos Del pan Asimismo Tomó también En la copa Después Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria De mí Bebamos todos Del vino Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Oremos Haz tu propia oración De entrega Al Señor En el nombre De Jesús Amén Amén A continuación Le damos el pase A nuestro hermano Iván Muñoz Quien tiene Un breve mensaje Para nosotros Adelante mi hermano Muy buenos días Amados hermanos A continuación Honraremos al Señor Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Y es importante Hermano Que siempre tengamos presente Que cuando honramos Al Señor Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Demostramos Nuestra confianza Y nuestra dependencia De Él Es como dice El libro de Deuteronomio Capítulo 12 Versículos del 6 al 7 Yo lo tengo acá Y lo voy a leer Dice así Y allí Llevaréis Vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Y la ofrenda elevada De vuestras manos Vuestros votos Vuestras ofrendas Voluntarias Y las primicias De vuestras vacas Y de vuestras ovejas Y comeréis Allí delante De Jehová Vuestro Dios Y os alegraréis Vosotros Y vuestras familias En toda obra De vuestras manos En la cual Jehová Tu Dios Te hubiere bendecido Deuteronomio Capítulo 12 Versículos del 6 al 7 Mire hermano En este versículo Dios Nos dice claramente Que las ofrendas Y los diezmos Son para llevarlas A el lugar Que Dios Escogiese Específicamente Al templo Donde se adora Al Señor Y esto Y esto no significa Que no podamos Hacer caridades Al prójimo Porque esto Debemos Hacerlo Sino Lo que quiere decir Es que No lo hagamos Con el diezmo Y con la ofrenda Porque el diezmo Y la ofrenda Son para el templo Eso es muy importante Que lo tengamos presente Y es por ello Que cada uno De nosotros Debe apartar Durante la semana Según Dios le provea Para hacer llegar Al templo A la iglesia Los diezmos Y las ofrendas Y si alguno No conoce Cuáles son los mecanismos Las cuentas Cuál es el método Para hacer llegar Estos diezmos Y estas ofrendas Comuníquese con la iglesia Con nosotros Que con gusto Le haremos llegar Las coordenadas Para que usted Pueda hacer llegar Estos diezmos Y estas ofrendas Desde donde quiera Que esté Vamos ahora Amado Padre celestial Perdónanos Señor Por no ser fieles Y constantes Con tus diezmos Y tus ofrendas Perdónanos Señor Por no darte el diezmo Con la constancia Y la disciplina Con la que tú Te lo mereces Ayúdanos A desmar y ofrendar Para tu obra Para tu iglesia Con fidelidad Y amor Que con corazón Bendiciones alegres Te demos En humildad Nuestros diezmos Y nuestra ofrenda A ti Señor Porque ellas son tuyas Y que siempre Te demos gracias Por todas las bendiciones Que nos dan Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén hermano Feliz domingo Que Dios Me los bendiga Gracias hermano querido Que el Señor Te haga crecer Día a día En la fe Y te haga sobreabundar En todo lo necesario Para la vida Amén Ahora compartamos Un saludo fraternal Por favor envía Tu saludo Por el chat en vivo Deja un comentario Si nos ves en diferido A todos les enviamos Un fuerte abrazo Abraza a las personas Que están allí contigo Y si estás solo Date un auto abrazo Siente el amor De Dios Y de su iglesia Extendida En toda la tierra Aleluya Amén Vamos a orar Para despedirnos Amado Padre Celestial Te damos gracias Por la celebración Del culto En casa de hoy Te damos gracias Por enseñarnos Que la verdadera fe Es confiar en ti Creerte a ti Y conocerte a ti Te damos gracias Por una semana más Que iniciamos Tomados de tu mano Te damos gracias Por cuidar de nosotros De nuestras familias De nuestra nación Te damos gracias Por todas las bendiciones Que nos tienes preparadas Y derramas en nosotros De día en día Por Jesucristo Autor y consumador De la fe Amén Amén Para cerrar Cantemos nuevamente Getsemaní Estuviste allí Estuviste allí Getsemaní Corriste a los brazos De papá Entregaste tu copa El temor Solo tú me puedes entender Por eso hoy vengo a ti El dolor Apagado la fe Te damos hoy Mi copa de temor Tus milagros No quiero olvidar Por eso tú me puedes entender Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas al mar Tú me llevas al mar Voy a dudar Mi confianza está en ti Tú eres la ropa Que sostiene mi alma Tu amor Echa fuerte el temor Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu mano sobre mí Calma mi ser Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas al mar Tú me llevas al mar Tú me llevas al mar Por eso hoy vengo a ti Jesús Grito mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo En la oscuridad Tú me llevas al mar Oh 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 Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida Encuentro estoy en tu presencia y te voy a vivir En los tíos y la piel, en los pasos de papá Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida 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 Tu voz me da vida Yo me estoy solo en tu historia Tú estás conmigo Jesús Amén Queridos amigos y hermanos Nos gustaría saber de ustedes Cómo están, apreciaron el mensaje Disfrutaron el culto en casa Envíen un video, una nota de voz Una foto con un texto resumiendo sus impresiones Para nosotros será Muy valioso recibir Nos despedimos con la bendición del Dios trino La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión Del Espíritu Santo sean con todos vosotros Amén Feliz domingo, feliz semana Un gran abrazo Chao, chao